Seguramente en algún momento de tu vida has pensado o alguien te ha preguntado qué vas a hacer cuando salgas del colegio. Tal vez algunos de ustedes lo tengan claro, otros aún estén pensando y otros no sepan nada al respecto. Pero recuerda que esta es una de las decisiones importantes que vas a tomar en tu vida. En este video podrás encontrar algunos aspectos que te pueden ayudar. La orientación vocacional es un proceso de aprendizaje y autoconocimiento en el cual debes identificar las metas que te has trazado para desarrollar tu proyecto de vida y descubrir cuáles son tus intereses vocacionales. Para esto debes tener claros tres conceptos. Vocación, carrera y trabajo. La vocación va más allá de la elección de una carrera u oficio. Se refiere a la inclinación o interés que puede sentir una persona desde su interior para dedicarse a una determinada carrera, una forma de vida o un trabajo. Tiene que ver con aquellas cosas que te gustan, con tus habilidades, aprendizajes y con la huella que quieres dejar. La carrera o profesión tiene que ver con la actividad habitual de una persona para la cual se ha preparado académicamente a nivel técnico, tecnológico o profesional. Y el trabajo es la actividad laboral a la cual se dedica una persona. Recuerda que la principal opción es continuar estudiando. Sin embargo, si no existe la posibilidad de hacerlo por el momento, buscar un empleo y ahorrar para estudiar en un futuro será una buena opción. Como ya lo mencioné, en el nivel de pregrado existen tres niveles de formación. Nivel técnico, tecnológico y profesional. El nivel técnico se enfoca en la práctica de lo aprendido, es decir, capacita para un trabajo o función específica. Duran entre cuatro a seis semestres. El nivel tecnológico tiene un mayor grado de especialización, sobre todo a nivel teórico. Sirve para desempeñar cargos a nivel intermedio en las empresas y su duración es entre cinco y siete semestres. Y el nivel profesional reúne aspectos de las dos anteriores, pero el énfasis se pone en el aspecto teórico de investigación. Las carreras profesionales exigen un mayor sentido analítico y crítico. Están diseñadas para que sus egresados desempeñen cargos profesionales o directivos. Su duración es entre ocho a doce semestres. Para elegir la carrera correcta se deben tener en cuenta diferentes factores como lo son, tus fortalezas y debilidades, intereses profesionales, habilidades y aptitudes, investigar sobre las distintas opciones de carrera, tus objetivos personales, tus recursos económicos y, lo más importante, cuál es tu vocación. Para tomar esta decisión no puedes estar presionado por tus amigos o familiares. Asimismo debes buscar información adecuada y completa sobre todas las opciones que tengas. Existen algunas herramientas o test que te pueden servir para ayudar a explorar acerca de tus intereses vocacionales y profesionales. Estos te arrojarán un perfil de las áreas ocupacionales que más se relacionan con tus características. Algunas páginas te ofrecen la opción de test en línea y otros los puedes diligenciar y sacar tus resultados. Si deseas hacer un test vocacional online puedes ingresar al enlace que te dejo en el video o comunicarte con tu orientadora escolar y ella te brindará mayor información. Ahora que conocemos un poco más acerca de la orientación vocacional es importante tener información acerca de las instituciones de educación superior en Boyacá. Recuerda que en las páginas web que aparecen en pantalla cada institución brinda información acerca de la oferta académica, sedes, costos y modalidades de formación. Dentro de las entidades públicas se encuentran la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, con sede en Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, con sede en Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Soatá, Garagoa, Boabita, Cubará y Socha. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con sede en Tunja, Duitama y Sogamoso. Y la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, con sede en Tunja. Dentro de las instituciones privadas más importantes tenemos la Universidad de Boyacá, con sede en Tunja, Sogamoso y Yopal, la Universidad Santo Tomás, con sede en Tunja, la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, con sede en Tunja, la Universidad Antonio Nariño, con sede en Tunja y en Duitama, y la Corporación Universitaria Remington, con sede en Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá. No puedes elegir tu carrera a la carrera, pues debes pensar que lo que escojas definirá tu futuro y qué bueno es poder dedicarte a algo que te guste y que disfrutes. De esta manera darás lo mejor de ti en tu trabajo.